Hola, mis pequeñitos. Otra vez la profe, ¿sí? Ahora vamos a hacer una actividad más facilita. Quiero que cojan el cuaderno de dictado, por favor. Coge el cuaderno de dictado y le voy a dictar cinco palabritas con K, la que acabamos de conocer, ¿sí? Nuestra amiguita. Ponemos la fecha, por favor. ¿Qué día es hoy? Todo lo que escriba, necesito que escriba con la mano escrita, la que le encanta irse de paseo, ¿ya? A ver, ponga la fecha. Hoy día es miércoles 10 de junio, ¿de qué año? Del 2020. Listo, chicos. Ahora cojo mi bicolor rojo y escribo dictado. Muy bien. Ahora sí, en la parte de abajo, empezamos con la primera palabra. Me pone atención, por favor. No se olvide que es con mano escrita, ¿verdad? Con la letrita, que le encanta ser amiga. Primera palabra. C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Siguiente palabra. Siguiente palabrita. Siguiente palabra. Listo, mis chiquititos. Eso es todo. Están las cinco palabritas con C. Listo, mis pequeñines. Espero que les vaya súper bien. Háganlo de la mejor manera. Y con bonita letra. Chau, chau.